¿Cuándo le dio de cara a quien se ponía en el chico? ¿No? ¿Tiene una eliminada roja? Luego de ultrajar a su víctima de 20 años de edad, lo dejaron abandonado en un parque del asentamiento Manuel Suani en el distrito 26 de octubre en Piura. Rosa Mondragón, madre del joven ultrajado, denunció el hecho ante la policía el pasado sábado. Y hoy, ante los medios de comunicación, al enterarse que los sujetos habrían sido liberados a pesar de las pruebas encontradas en su contra. El fiscal Martín Castillo Nizama dice que él solamente le ha dado libertad porque no hay pruebas. Y las pruebas las tenemos, están ahí. No quieren hacer nada. Y aún así ellos no hacen nada, no se mueven nada. ¿Ustedes no van a denunciar a este fiscal? Sí, también. ¿Tienen que denunciarlo? ¡Por esto! ¿Cómo van a darle la libertad a un violador, más bien que le den la pena de muerte? A los violadores hay que darle la pena de muerte. Hay que hacer la justicia. ¿Por qué el fiscal ha tenido que darle la libertad? Si hay evidencias, hay pruebas. Él no ha tenido ni por qué darle la libertad al señor. Somos amigos, ¿por qué han hecho eso? Y desde ahorita le han dado, desde la comisaría de Salgarrago, no han tenido ni por qué darle la libertad. Porque habiendo pruebas, evidencias, me imagino que él tenía que mandarlo a la cárcel. Inmediatamente lo han sacado, lo han sacado de la comisaría diciendo que lo llevaban a la fiscalía y de ahí le han dado la libertad. ¿Qué clase de justicia es esto? Se pudo conocer que los degenerados golpearon a su víctima, con quienes bebían cerveza a pocos metros de su vivienda. En el examen médico legista se confirmó la deforación y hematomas en diferentes partes del cuerpo de la víctima. ¿Quién habría identificado a estos sujetos como Nelson Bayona, Jorge Pasache y Diego Ramos Ramos, quienes fueron liberados en las últimas horas? Cuando les matan a un familiar, buscan cielo, mar y tierra. Y cuando los matan a una familia, ellos no hacen nada. Para ellos bien, la plata es lo que corre. Aquí no, pero a ese fiscal se le ha pagado para que pueda hacer... Porque de aquí para que le dé la libertad. Como dice el dicho, con la plata baila el mono. Así no es. Libertad se le da a una persona que no hay evidencia, pero hay evidencia, ahí está la truza, ve. Ahí está, donde está el señor. Este es lo que lo encontramos y no es de él. No es de él. Esto se lo pusieron. Esto se pudo conocer durante una manifestación realizada en las afueras de la División de Criminalística Piura, donde los familiares y amigos exigieron justicia y mostraron prenda de los sujetos denunciados que habría llevado al menor a la comisaría luego de ser encontrado inconsciente en un descampado del sector. Se espera a las autoridades tomen medidas inmediatas y se haga justicia. ¡Gracias! ¡Gracias!